¿Qué es el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores? Pues eso no debería ser así. El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, entre otras cosas, recoge que el Comité de Empresa tiene que emitir un informe con carácter previo al inicio de los cursos sobre los planes de formación de la empresa. Si además la empresa se bonifica por esos cursos, los derechos de información del Comité se amplían. Así que ya sabes, sin que toda la representación legal de los trabajadores de la empresa está informada, no puede comenzar ningún curso.